Muy buenas días a todos, buenas noches y muy es más tarde, soy Igles, este es el capítulo número 31 de The Legend of Zelda... ¡Yep! Ahí me pongo bien, Ocarina of Time. Chicos, tengo 50 flechas, me hice dos veces la parte de arriba, me fui a conseguir una de las piezas corazón que me faltaba. Y me faltan 3, las cuales no tengo ni idea de dónde están más que una. Así que me tocará hacer un repaso de todo. Ahora diré lo cierto. Vale, se ve que no puedo ir con Eponaz. Muchas gracias, eh. Como dato tonto y curioso, los caballos son muy útiles en el desierto, más útiles que los camellos, porque se cansan. A ver si puedo ir. Vale, esto, mal. La sensibilidad me va a matar. Vale. No sé cuánto momento tengo que ir de palo en palo. ¿Qué pone ahí? Hay un camino. Hay un camino. ¡Estras! Que esto no me suena, chicos. Me parece una pena que me la juegue solamente por una... Por esto. Bienvenido. Vendo cosas raras de todas partes del mundo y se las vendo a todos. La fuerte especial de hoy es... Un peligroso objeto que corre. Un peligroso objeto que corre. Terrorífico. No te diré qué es hasta que vea el dinero aquí. Está claro que es un bombacho, pero... Tengo dinero, eso ahora. Muchísimas gracias. Lo que vendo son bombachos. La marca que te guiará es la bandera izquierda de aquí. Vale. Voy palo en palo. Y no me voy a alejar ni un poco. Nada de tomar ataques. Odio este tipo de cosas. Pero bueno. Como tengo un buen brillo en la pantalla, pues cambia bien. Vale. más o menos ahí más o menos me hizo el camino, de hecho ¿podría hacerlo con los costarados? no, tampoco hay que ser creído, chicos vale, hay un pozo ¿listo que es? ver vale una escultura de lado tengo ya las 50 que necesito, de falta ya las otras 50 que sinceramente me las voy a hacer fuera de cámara pero porque me divierte hacer las esculturas doradas no por otra cosa ¿que será? rupias chachi una y oh tía bueno, no me voy a quejar me debería quitar el fuego para volver a ponerme la lente la verdad pero bueno tengo poca manamana manamana tengo poca no 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 vale, le saca con la rampa bueno, ¿qué se le va a hacer? perfecto, y aquí estoy a ver si me salía alguna poti de las de mona odio esta parte, en general todo lo que es este templo y eso que es una de las más chulas, pero oye como que lo odio un poco estoy grabando, ¿no? sí me hace gracia porque, pensarlo bien cuando un youtuber dice lo de, estoy grabando, ¿verdad? si me estuviera grabando jamás os enteraría así que la he debido de pasar al menos una vez vale, solo con la lente de la verdad vale no he jugado de todos, es el único camino para ir así que sigue, no te metas eso vale 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 no voy a atacar a los bichos porque no quiero perder al juego de bichos vale 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 Ahora, llegué. Bien, el coloso. Desierto coloso. Coloso del desierto realmente, pero bueno. Bien. Vamos. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está esto, ahí arriba está el otro. Perdón, pero se me tocan las maizas estos bichos. Si mal no recuerdo, aquí arriba hay una pieza de corazón. Me está trackeando algo. Sí, ya lo he visto. Y aquí hay roca como la ventía. Sé que por aquí, en algún punto, aquí quizás... Ahí está. ¿Era esto? Bueno, bueno... Odio cuando no estoy muy bien lo que tengo que hacer. Sé que tengo que entrar el tiempo, ¿vale? Pero no es lo que quiero hacer aún. Voy a probar porque está en verde. No. 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 vale ya eso lo tengo que hacer, porque tú no puedo empujar de verdad así no 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 puedo acordar nada de este templo, pero voy más o menos prosiguiéndome por mis instintos vale brújula no 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 Mata. Vamos a ver. Pues bueno, por la puerta lo que hago, voy a quitarme las otras balas, me pongo las fieles coquilbut. Me vas a comer lo que yo te diga. Y arriba, arriba y a volar, chicos. En esta dañón hay que hacerlo por dos partes, una como adulto y otra como niños, mal recuerdo. A ver. Hay muchísimos, por lo que estoy viendo, muchísimos cofres. ¿Guardas por favor la espada? Tengo que agarrar de aquí y girarte. Pues nada, en este ángulo porque soy tonto. Ahí ni siquiera debería tener luz para reflejar. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. es el primero vale Ya tengo gopa. Mi perra ya está bajando. ¿Que si? Oh. Ya he visto un par de cosas interesantes. Siento que lo haré un poco más de largo capítulo, pero no por el perro, sino en general. Para que no se quede un templo de diez capítulos. No lo había visto. Bombachus, vale. Ya es lo que tengo que hacer. Le tengo cinco rupias. Bombachus, bombachus, siempre arriba. Si me he olvidado de que hemos explotado a los bombachus. Se que hay una manera de explotar a los bombachus. Vale, ya me he acordado. Joder, como se me cree que creepy es. ¿Está aquí abajo? Es una escultura loca. Soy un genio. Arriba, arriba, ya he balado. No hay que pasar. Hacemos dos guerra militeros. No tan cerca. Si usamos dos agora... Es una solo. Vale, pero ya hay una faux guerra... Claro que así. Busca la guayla lustra. ¿De qué va a usar esa forma? Claro que así. Vale, pero aquí hay dos botásticos. Sí, es mucho más que vale de todo, pero además además yo no podéis beber, punto a ir entre todos las así como estaba carpetadas y esos proyectos. Vale, bueno. Es un gran actor ya temprano. Se pone verde. Es una zona difícil de alcanzar, vamos a probar. No. Dejé a ello. 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 Bye, bye.